¿Ahora sí se escucha? Ahora sí Bueno, no le pedí permiso a Leana, pero me lo voy a... sabiendo de su generosidad me voy a permitir mandar un chico ¿Puedo ser el día? Bueno, el 11 de julio, el segundo sábado de julio comenzamos con un encuentro que lleva el nombre de Juancito Caminador bueno, todos saben que es un homenaje a la urgencia de Estonia y que va a ser a las 18 horas en un bar que se llama Los Cazadores y que queda en Álvarez Conte 3199 Álvarez Conte cuenta esto es en el barrio de Villa del Parque los que quieran más detalles se pueden acercar bueno, recuerden entonces, el 11 de julio a las 18 si es que el fútbol nos lo permite claro, la Copa América, perdón yo lo digo en realidad el encuentro tenía que haber sido hoy pero por razones jugamos fútbol y era lo que tuvimos que componer a veces el invierno se pone tan solo que se parece a mi espejo a veces el invierno supone que estoy vivo y me sonríe en crepúsculos justo a la hora en que la piel despierta y huele mis zapatos rabiosamente entonces, el invierno me reclama su cuota de vacío y salgo a caminar con tu recuerdo un libro de poemas de los buenos hablo anda por ahí destruyéndome con sus putos versos que me dejan tan solo como en el desierto o en mi casa vacía o en la desfastada noche un libro de poema de los buenos hablo no acabo de entender por qué me duele como César Vallejo con sus vagas propuestas con sus desesperanzas y esos caprichos esa caprichosa manera de acordarse de mi llanto y ya no sé qué hacer con un libro de poemas de los buenos digo basta ya hasta cuándo va de ser con sus putos versos voy a ir con un poema inédito yo paso un chivo también que no sé qué más bueno, ahí está lo en el editorial en la manifestación Iguana para ver los libros está el último evidente que lo presentó hoy y de otros tantos por otro lado esta semana van a hacer la presentación de la obra de Raúl Gustavo Aguirre editada por DelDoc enorme editorial con enorme poeta así que les recomiendo el primero agárralo agárralo no, no es el primer se va a caer se va a caer agárralo que se va a caer se lo rompe no sé pero está en Facebook Google y bueno sé que estamos cansados pero hace dos días murió un poeta que es autodenominado como poeta puto y villeno murió de cáncer y achiver y quise quiero leer esto en homenaje a Joshua tipo muy controvertido pero una gran persona y un gran artista no sé si es a mí no me lo contaron se llama el poema y es un poema inédito a mí no me lo contaron yo he visto muertos vestidos con su mejor traje en cajita de cedro o algarrobo para ver queridas y las amadas he visto jóvenes casi niñas con el rostro polvado y el cuerpo tieso dentro del ataúd nadie me dijo los he visto de los cuerpos perdidos entre rocas en el río rotos desmesuradamente rotos volviendo salimento de carroñas y canales televisivos he visto correr la sangre por la alcantarilla de mi calle de infancia del vecino que se metió un tiro cuando perdió el laburo y no supo cómo decirle a su familia a mí no me lo contaron yo he visto todos esos cuerpos inertes a veces de su frente otras de sus layos con los ojos fijos en sus ojos abiertos o cerrados ya no importa y me he fundido en ellos sus pupilas se clavaron en miris que poco tenían de arco para siempre como en un cuento de hadas hasta que la muerte nos una o nos separe he visto en las acequias de un pueblito perdido el cuerpo amoratado violenta de un recién nacido no me lo contaron mantengo en mi memoria hasta el hartazgo a esa chica velada en la vereda con jirones de ropas apostados aún con vida pero tan tan muerta nadie me lo dijo si yo también he muerto tantas veces que hasta pierdo la cuenta y todavía dudo de haberme sacitado bueno muchas gracias 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 aplausos aplausos Gracias.